James, un nuevo reto aquí, los metros de Santiago en este torneo de las Américas. ¿Cómo están los ánimos? Me siento bien en el equipo. No he jugado con ellos, pero contra ellos yo he jugado mucho. Pero los jugadores aquí son chéveres. Todos los jugadores practicando duro y en conjunto. Siempre están muriéndonos en la práctica y todo eso. Toda la gente es buena aquí. Mícalo, el coach, toda la gente que trabaja aquí son buenas y me siento bien con ellos. Un hombre como tú con la veteranía que ha jugado mucho baloncesto, estando ahora con Jack Michael, estando con Joel Ramírez y la juventud también de Victor Lee. Háblanos de esa compenetración. ¿Cómo esperan lograr y obtener victorias? Yo creo que la cosa es que nuestros equipos, cuando estamos jugando afuera, somos los objetivos del equipo. Somos los primeros jugadores que vamos a coger la bola, vamos a tirar mucho y todo eso. En un equipo así, la mentalidad es jugar como jugamos en la selección. Que hay muchos jugadores, tenemos que pasar la bola, tenemos que compartirlos entre nosotros y sigue ahí. De ahí podemos ganar muchos juegos ahí, yo creo. ¿Cuál de estos equipos tú crees que hay que tomar en cuenta? Porque los equipos sudamericanos tienden mucho a correr y a jugar juegos de zona. El equipo de Brasil es duro. Yo he jugado en la Liga América antes con obras sanitarias de Argentina y jugamos contra un equipo en Brasil, un equipo con Samuel Stalward, tiene el base de la selección. Ellos tienen muchos jugadores ahí, tenemos que tener cuidado con ellos, yo creo. Bueno, un mensaje a la fanaticada para que vaya a apoyarlo, a Oscar Govaira. Bueno, pues yo invito a todos, espero que todos vengan a la arena para apoyarnos y gritan mucho para que los otros no se fallen tiros libres y todo eso y nos ayuden en la defensa también. Bueno, gracias James por tu tiempo y desearte éxito en este torneo. Gracias, muchas gracias. James Mayn estuvo con nosotros. Gracias. Gracias.